La dirigente del Partido Reformista Social Cristiano y vicealcaldesa de este municipio, Mercedes Osorio, desvinculó cualquier posible relación de este partido con las aspiraciones del nieto de Rafael Leónidas Trujillo, Ramfis Trujillo. Bueno, lo que pasa es que lo que te conviene a ti es lo que tú tratas de hacer. Y Ramfis vi en un cartel que está usando los colores del Partido Reformista Social Cristiano, cosa que el partido inmediatamente va a protestar ante la Junta Central Electoral porque eso no puede ser. Nosotros somos Partido Reformista Social Cristiano y tenemos a nuestro dirigente y vamos a elegir nuestro candidato. Es decir, que no tenemos nada que ver con Ramfis Trujillo. Las declaraciones fueron dadas por la funcionaria posterior a la visita hecha a las instalaciones de rehabilitación en esta ciudad. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.